Dice, Doom, ¿le decimos? Así de, decirme que, y este, y este, y este Doom, No, veja, ya la cagaste, es como que, fue tu puta madre, o sea, no me ibas a decir que tramaste el puto call center, güey. Explotaste, ese. No, no explote, pero se lo dije bien, ya estoy harto, pero yo no soy mierda.